Hola que tal, se nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo decks de farmeos para Aster Profesional Vamos a ver varios decks de farmeos para poderles sacar las nuevas cartitas que trae este Aster Dejenme ver que cartas trae, ah si trae la nueva UR de Demente que creo que es lo más importante que trae Y aparte D-Time Pero bueno, primero les voy a enseñar el deck de farmeo, la explicación rápidamente Yu-Bel es lo mejor que tenemos Saben, Yu-Bel es el número uno en cuanto a farmeos Especialmente si usamos a Yu-Bel Con esto tenemos la hermosa cantidad de 9 Yu-Bel O si tienes ya sea la Bruja de la Selva Negra o el Sangam Puedes obtener algunos Yu-Bel o algunas cartas destructivas por ellos Ya que estas cartas son comodines Eso quiere decir que te ayudan a sacar ya sea a Yu-Bel si te hace falta o ya sea una carta destructiva Como Yaksha o el Planet of Pathfinder para sacar la Ida Real del Fuego Entonces, en caso de que no tengas esas cartas porque son URs de cajas grandes Dices, ah ok, tengo los 9 Yu-Bel y tengo 9 cartas destructivas Como dije en mi video de recomendaciones para las ofertas de 50% de descuento en las cajas viejas Siempre les recomendé esta caja precisamente para este deck de farmeo Con esto tienes 6 cartas aseguradas, nada más necesitarías el Planetario Pathfinder Por cierto, creo que ahorita sería mejor 2 Planetarios y los 3 Campos Porque Aster, la única carta que te puede hacer algo realmente es Celestial Cuando ataca te puede destruir una carta de Magia y Trampa Pero con Yu-Bel casi nunca lo va a hacer De hecho hasta ahorita no lo ha hecho, pero por si las dudas Voy a meter 3 cartas de la isla Si te destruyen una isla se va a destruir tu Yu-Bel Puedes sacar otro Yu-Bel, no hay tanto problema Puedes volver a convocar a Yu-Bel si quieres O puedes dejar a Yu-Bel de última forma Lo único es que veas más o menos en qué turno estás Si estás empezando apenas, pues sí te recomiendo convocar a otro Porque si no te va a llenar de monstruos Y ya no vas a poderle pasar el dragón de montaje con el Espía de Shien Para hacer el OTK con 10.000 de ataque Pero bueno, vamos a guardar Vamos a ir de una vez Ahorita les voy a mostrar otra versión Por si no quieren usar a Yu-Bel Por si así como yo ya tienen todas las habilidades de Yu-Bel Y dicen, no, pues de una vez quiero aprovechar a Aster Y también farmear habilidades Y bueno, déjenme ponerles el deck en la parte derecha Así siempre lo pueden estar viendo Lo único es que le tomé la foto justamente cuando tenía 3 planetas Pathfinder Y 2 campos Porque yo prefiero siempre acelerar Vale No tenemos un Yu-Bel, si se fijan Pero tenemos la bruja Entonces no hay tanto problema Uh, acelera un buen También por eso es que me gustan más las cartas de aceleración Para poder acelerar todo Mira, tenemos un Yu-Bel Activamos habilidad Sacamos un Yu-Bel Activamos el campo que brille Para aprovecharlo Activamos Destruimos a Yu-Bel Sacamos Yu-Bel Activamos Yu-Bel Y sacamos a nuestro Yu-Bel prismático Ya como dije Bueno, vamos a acelerar un poquito el deck Primero esta carta para sacar la última Carta de campo Seguimos acelerando Y ya lo usamos a la bruja Destruzamos todo Por cierto, ahora que ya tenemos a la bruja Es mucho mejor que el Sangan Porque la bruja puede sacar al Yaksha El Sangan no puede sacarlo Pero el Sangan te sirve más Si usas la versión sin el campo Que de hecho algunos recomiendan más la versión sin el campo Precisamente por el planeta Por el celestial Y bueno, ahora si Invoquemos a este Activamos efecto Destruimos a Yaksha Sacamos otro Yaksha Y nos queda un Yaksha Y ahorita nos va a decir De que Ah, quieres Quieres sacar al Yaksha con la bruja Ahora si ya nos da la opción De sacar al Yaksha Pero obviamente queremos seguir acelerando Así que vamos a sacar al Sangan Y el Todarko Ah, sacamos el último Yaksha Quería seguir acelerando Por cierto, ¿ya sacó al celestial? Sí, ya sacó al celestial Es la única complicación que podemos tener Porque ataca Porque puede atacar Y ya con eso Puede destruir el campo Pero como dije Hasta ahorita no lo ha hecho Hasta ahorita nunca me ha atacado Y casi siempre es el que prefiere Tirar al cementerio Vale, efecto Sacamos el otro planetario Aunque ya tengamos más campos Celestial roba Invoca al Faris Saca otro monstruo Se sacrifica No, no anda activo el efecto Vale Este Aster nos da una idea De como se puede armar El de los Vision Heroes Terminamos turno Boom Y ahorita prácticamente es esperar Ahora sí Ya que celestial está en el cementerio Ya Se acabó el duelo No tiene nada más Terminamos turno Tiramos al Yaksha Terminamos turno Recuerden conservar una isla Para destruir a lo último Terminamos a su Yuvel Terminamos turno Terminamos turno Leonardo, gracias por seguirme en Twitch Bienvenidos a una fan Yaksha Faris Invocado especialmente Saca otro Ya, ya no tiene más Que bueno Porque ya no podía acelerar yo Entonces Ya me estaba complicando la cosa Sacamos a Yuvel Dragón de montaje Tiramos a Yuvel 2 Ya tenemos Todas las cartas del combo final Quiere decir que la última carta No es nada Y ahora sí De dragón de montaje Tiramos a todos los Yuvels Le damos La posición de El dragón de montaje Con el espía de Shein Y cambiamos Isla de Ray del Fuego Se destruye Efecto Revivimos al que brille O que tengan prismático Ya saben Con los curidos Pueden sacar estas cartas Tienen un poquito más de puntos Y atacamos a nuestro propio mouse ¡Bum! Más de 10.000 de daño Como dije Este es el deck Que tiene más porcentaje De victorias Y bueno En caso de que Sí les esté usando Celester En caso de que Sí, sí les usa Pueden cambiar Las cartas de campo Y los planetarios Por las cartas de Neftis ¡Oh! 10 gemitas Es por eso que siempre Le recomiendo farmear Yo sé que muchos dicen No, pues Con hacerlo automático Es más que suficiente Pero pues farmeos También te da más posibilidad De sacar más gemas Así que Inviertes Para luego Tener más gemitas Creo que es lo mejorcito Que puedes hacer ¡Uy! También nos van a dar gemas aquí Vale Entonces Ahora sí nos vamos A otros decks de farmeos Primero El mismo deck de farmeo Por si lo quieren usar En otros personajes Ejemplo Aquí lo tengo con Este de ¿Cómo se llama este güey? Ni me acuerdo ¿Cómo se llama este güey? Pero bueno Aquí pueden usar Cualquier habilidad Reiniciar Creo que es de las mejor citas Pero obviamente Si el personaje que estás usando No tiene una habilidad Así de reiniciar O robar sentido Oscuridad No hay tanto problema Como dije El deck es muy bueno Lo único que aquí Sí te recomiendo Es mínimo Además de los tres yubeles Mínimo tener Una de estas O sea Un zangan O una bruja Para que equivalga A otro yubel Pero si tienes Otro más Esto es lo más recomendable O sea Tener Dos por lo menos Obviamente Si tienes más cartas De estas De zangan O brujas Mételas Porque te sirven Para sacar siempre a yubel O incluso Una carta destructiva Ejemplo Yo aquí tengo otro zangan Podría meter Otro Y ya tendría Tres cartas Que me pueden sacar Cartas Y bueno Aquí la diferencia Es que el combo final Va a ser Convocar al dragón De montaje Luego Invocar de modo normal Al vasallo Luego activar El pasaje Y el doble ataque unido Para el vasallo Y así va a agarrar Todo el ataque Que tenga el dragón De montaje Y listo Atacar directamente Entonces es la única diferencia Todo lo demás Es exactamente igual Y bueno Que no vas a usar La isla Para destruir A tu propio monstruo Son las únicas diferencias Que hay aquí Y otro deck De farmeo Que pueden usar Son monstruos Que no sean destruidos Ejemplo Un deck Que casi siempre uso Precisamente en GX Es el deck De los clavianos Pero también pueden usar El deck De las chicas infelices De hecho creo que las chicas infelices Son un poquito mejor Por el hecho de que Celestial Puede destruir Tus cartas de campo O cartas de trampa Entonces Te puede quitar Tus formas de sobrevivir Y como son decks Que no vas a estar Destruyendo a sus monstruos Pues bueno Es preferente No tener Cartas de magia y trampa Para que no estén haciendo eso De todas maneras Este deck Es muy bueno O sea Tengo Nueve formas De sacar Una carta Para que no me hagan daño Y nueve monstruos Que no me pueden hacer Daño Digo Que no lo pueden destruir Perdón Entonces Al igual que el de Juvel Tener nueve y nueve Es muy muy bueno Tienes muchísimas probabilidades De que te salga Una y una Por eso es que Lo recomiendo Más que otro Aquí Lo mejor es Sonrisa helada Porque así No necesitas Ni una sola Carta Extra Para aumentarte Puntos de vida Pero en caso también De que tengas este deck Y que no tengas Sonrisa helada O que quieras sacar Otra habilidad Que no sea De Jessie Puedes usar cualquier otra habilidad No más recuerda Meterle cartas Que te aumenten Puntos de vida Como Deseo solemne O La mariquita La vaca de San Antonio Y listo No necesitas esta carta El chillo de claudeano No es necesario Lo estoy poniendo Para que el cítrico Siempre tenga contadores Y en caso de que salga celestial Lo pueda destruir Esto es lo bueno De los claudeanos Que tienen efectos destructivos Cítrico destruye monstruos Ha sido Creo que destruye cartas De magia y trampa Y creo que este quita una carta De la mano del oponente Entonces le vas quitando todo Pero es que siempre usa Estos tres huellas Porque son de los mejorcitos Y listo Como final Dragón al lado de Ra Sacrificas tus tres monstruos Atacas por juego Y ya Esos son los decks de farmeo Que les recomiendo Para este Aster profesional Espero les haya servido Este video Si fue así No olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Exactamente como farmearlo Sepan como sacar Esas cartitas nuevas Y también Puedan sacarle Todo el jugo Puedan sacarle Todas las gemas Puedan sacar un poco De habilidades Para sus personajes Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Bye